Buenas tardes amigos, bienvenidos a un día más. Hoy es lunes, lunes 12 de septiembre 2022 y estamos con ustedes y allí les saludo a mi sobrina Yulitza Plaza Torres que está conectada y 474 amigos más conectados. Veamos quiénes nos están viendo de todos. Para ver si las aprueba o no, pero son ocho preguntas. Lo malo es que aquí voy a tratar de hacer milagros, yo les diría, porque no está bien claro, pero voy a ver qué hago y según eso les paso, porque también tengo derecho a difundirles, a hacer, si es posible, publicidad en lo que sirve, no en todo. Vamos a analizarla y allí vamos a ver. Entonces con eso vamos a empezar y le damos la bienvenida a nuestros amigos de la cancha de Jumpy Soccer, que este sábado será la gran final de ese campeonato, del primer campeonato que yo he estado allí. Será la gran final. Ya tenemos los dos finalistas que son los tilines y los señores de North Soddy. Ellos son los finalistas, los que jugarán el primero y el segundo lugar. Y para el tercero y cuarto jugarán los cracks de Family y los señores de Golf FC. Ellos son los otros dos equipos que juegan el tercero y el cuarto lugar. Ok. ¿Qué más información? De las canchas, pues estuvimos en la Quintana, sábado y domingo. Allí en la Quintana la hemos pasado y allí hubo resultados también. La Naranja Mecánica perdió con Fénix. Swansea le ganó ya ráfaga y ráfaga así a la gente de Liverpool, pero así a la Breton. Aunque Swansea es mejor equipo, me perdonan, si es que alguien, pongamos el gato negro y cuantos más que son amigos allí míos y otros que se me hicieron amigos. Swansea es mejor equipo que Liverpool, pero lo tuvo así, apretadito y le ganó 4-3. Le ganó gremio también a los señores de la Rumiñagüi, que lastimosamente no le fue a la Rumiñagüi. El arquero que es mi amigo allí me han estado viendo, Emiratos Árabes, no fue el matador y otros faltaron. Si no, no le ganaba. Yo no sé qué tiene de malo o qué tiene de bueno el gremio, pero tiene hartos muchachos, hasta un Messi que se llama allí y cuantos más y no brilla porque él debería haber, ve Daniel Puma, Guamán nos está viendo. Saludos para Daniel. Es don Adonis, Adonis Puma, si te conozco yo, pero es Daniel. Bien, saludos. Yo creo que no estoy mintiendo, a Ráfaga le ganaste a Liverpool, no tú, tu equipo. Pero tal vez Adonis Puma tuvo un mal planteamiento, los cambios los aceleró, allí le estaban criticando, pero él acepta todo y eso es bueno. Él no se molesta porque le dijeron que los cambios y es verdad, yo también le digo, el que tenía que sacarlo era ese niñito Ceballos, pero bueno, ya lo pasado es pasado y para las otras fechas tienes que tener mucho cuidado. Esa es mi recomendación y Adonis Puma está a un paso. Yo creo que Adonis, el equipo de Adonis, el Swansea, el Jupla y el otro que se llama Celta y no sé por quién más entre allí, porque la naranja para mí que ya no va. Ellos están a un paso de entrar todos, esos cuatro, y no sé el otro, es que no, no sé, porque la naranja creo que desciende con eso. No sé cuál es el que podría entrar allí, a un paso de entrar a la máxima. Cuatro equipos entran allí en la Quintana y pues de la segunda suben como ocho o no sé cuántos. Yo creo que ocho o cuántos serán. No, bueno, no nos metamos en eso, pero suben más que lo que baja de la que sube de la primera y de máxima bajan dos solamente para no descuadrar, no descuadrar todo, creo. Allí hay una cosa, pero pongamos la europea le ganó ayer a la mala junta, pero con un robo de un árbitro. Eso también lo vamos a decir. Creo que Adonis no estaba allí ya, ya se había ido con el robo de un árbitro, igual que lo que le hicieron y lo seguimos diciendo. Y yo le conversé y estábamos allí, igual al robo que le hicieron al Borussia Dortmund. Por eso creo que al Borussia Dortmund ni al tal Zócalo los han corrido, los han votado, porque era injusto votar a esos dos equipos. Por la realidad de que el árbitro fue el malo. Y dicen que ayer también, yo no me fijé bien, no me voy a meter en, porque lastimosamente yo no estaba ni locutando ni nada. Y dicen que le robaron clarito el gol a la gente de la mala junta. Pero allí estaba de vocal un disque que es, ay, el Adonis debe saber que eso se la da, que sabe mucho. Y que, bueno, ha de tener preparaciones el tal del dueño del crack. Creo que se llama Diego, o no, Juan Carlos, o Juan, no sé, como Diablo se llama. Pero bueno, ese, ese estaba de vocal y tampoco lo vio. Y como el árbitro dijo que no era gol, él también dijo no. Y allí se complicaron. Pero gracias a Dios no pasó nada. Y ustedes lo saben, que esa mala junta es bien peleona. Y la europea tampoco se diga, ¿no? Entonces, bueno, ustedes lo saben perfectamente. Y no hay para qué irse para otro lado. Esa es la jornada futbolística, señoras y señores, que les hemos tenido. Y vamos con, a explicarles esta noticia. Y de allí pasamos aquí con las preguntas, para que ustedes lo vayan analizando, ¿ya? Esta noticia primero. Ah, ya le di la venida, la bienvenida a Jampi Soccer, ya les dije. Y inmediatamente vamos a hacer otro campeonato con las mismas condiciones. 300 dólares de premio, 80 al segundo lugar. Y al primer lugar, 300 al segundo, 80. Y al tercero, creo que en la caja de cerveza grande, o no sé qué más. Así queda, más o menos estipulado esto. Viene el otro campeonato de varones, de mujeres, no sé qué pasó. No tengo bien la información, pero bienvenido a Jampi Soccer. Y también tenemos el servicio de alquileres de la cancha por 25 dólares, una hora, y le regalamos 15 minutos más. También le damos la bienvenida a la gente de la página de Equapoli Fat Delect. Que también vamos a trabajar con ellos, Dios quiera que podamos. Trabajar con ellos, haciendo fútbol, que es lo que yo sé. Y también puedo aprender a hacer esto del boli. ¿Qué más? Y los señores de Radio Maracuyá, no me ha llamado Cristian, no me ha dicho nada Cristian Quiñones. Ya lo voy a llamar yo, para ver qué es lo que podemos hacer también por allá. Gracias a Radio Maracuyá, que opera desde la parroquia Viche de Esmeraldas, desde Viche Esmeraldas, Ecuador. Radio Maracuyá. Con eso, y a todos ustedes le damos la bienvenida, y aquí comenzamos con esta noticia. Mire usted, Radio Centro, 101.3 Guayaquil, Ecuador, dice, las ocho preguntas de la consulta son la solución, dice el presidente. A través de ella, se plantea reformar, se plantea reformar, reformas constitucionales relacionadas con el combate a la inseguridad, la calidad de la institucionalidad, especialmente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero aquí dice, el Consejo del Partido Social Cristiano, creo, y otras políticas ambientales, participación ciudadana, bueno, y otras políticas ambientales, dice aquí, no es Partido Social Cristiano. Bueno, esta consulta es la propuesta, es la solución, esta consulta es la propuesta, es la solución, es nuestra indignación canalizada para alcanzar una sociedad mejor. La papeleta no tiene candidatos ni nombres de partidos ni políticos, la papeleta será de la ciudadanía, sostuvo el mandatario. El gobierno no hace públicos aún los anexos de las preguntas, es decir, el texto puntual que se reemplazará en la Carta Magna que está vigente. Esta consulta es la propuesta, es la solución, es nuestra indignación canalizada para alcanzar una sociedad mejor. La papeleta no tiene candidatos ni nombres de partidos políticos, la papeleta será de la ciudadanía. Es un mensaje, eso. Pero ya vendrán muchos atrás a país, muchos políticos que son, yo no creo que ellos están en favor del pueblo, sino en odio, que odian al pueblo y lo quieren tener sometido al pueblo. Y ya vendrán a hacer mala campaña para que gane el no y no le acepten esto y no le acepten esto. Ya saldrán un montón de, yo les llamaría de antiecuatorianos, por no usar otra palabra más fuerte, y comenzarán a estar fregando, dándole la torre a la gente, porque no es al doctor Lazo que le dan, sino a las personas, al país en sí. Si ustedes, no sé si están actualizados, en Chile, el tal Gabriel Boris perdió con el 70% eso del referéndum, y eso se armó por Latinoamérica, una de comentarios, un bochinche, que eso también le puede pasar a Colombia y a Petro y que no sé cuánto. Bueno, eso fue, sino que eso no lo difunden mucho. Será porque le han pedido a los correístas que aquí no lo difundan, porque la mayoría de gente que habla allí es que le va en contra al socialismo y a la izquierda y al comunismo, y entonces a los correístas no les conviene. Pero allí les va. Y muchos le dicen, analista, al tal Boris que despierte, porque eso el pueblo le ha dado una lección. Y allí dicen los chilenos. Le dicen los chilenos. Nosotros confiamos en ti, pero no para que nos vengan a hacer cosas malas en el país. Así se lo dicen. Bueno, tendrán cuidado o tendremos cuidado acá. Ahora, mire, aquí está. Yo se la voy a leer a lo que pueda, porque a grosso modo, pues a lo que pueda, porque no, no, no está claro, no está con letras bien puestas. No sé, esto lo puso Radio Centro, pero no está bien. Así que vamos a ver. Dísela uno. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público. Entonces allí está la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones, en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado enmendando la constitución de conformidad con lo previsto en el anexo uno? Esa es una pregunta. Si usted está de acuerdo, pone sí y no. Así más o menos. Vamos con la segunda. La segunda dice la la extradición de la extradicción de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes, que casi lo mismo dice. Entonces allí le preguntan al pueblo. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de proceso que respeten los derechos y garantías enmarcado en la constitución de acuerdo con el anexo dos? Esa es la segunda pregunta. Ponga sí o no. Pero bueno, yo solo estoy haciendo como un simulacro. Ya la tercera dice actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona fiscales a fiscales a pesar de que la fiscalía es un órgano autónomo. Allí está la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione, evalúe, asciende, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal emendado a la constitución de acuerdo al anexo tres? Esa es la pregunta tres. Usted tiene que decir sí o no. Perfecto. Y aquí va la cuarta. Dice la cuarta. Arriba allí le vamos a consultar. O sea, eso lo tienen que consultar. Dice en la actualidad la Asamblea Nacional está enterrada por ciento treinta y siete asambleístas y se estima que con el con el censo poblacional del dos mil veintidós este número ascienda aproximadamente a ciento cincuenta y dos asambleístas. Por Dios, qué grosería para este pobre país. Mire usted, ya lo estamos analizando y dice acá. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? Uno, asambleí, un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada dos veinticinco mil habitantes, creo que dice, y dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y un asambleísta por cada medio millón de habitantes que residan en el exterior, enmendado, enmendando la constitución de acuerdo con el anexo cuatro. Yo creo que con esa pregunta la gente no la la tiene clarita, porque para qué más vagos, para qué más montoneros allí en la asamblea. Miren ustedes que ahorita para destituir a alguien así a esos de la judicatura necesitaban noventa y dos votos. Entonces, si se baja el número, para destituir a alguien necesitaremos menos votos. ¿Sí o no? Es facilito. Bueno, solo esa. Vamos con la quinta. Rapidito que se nos va el tiempo. Dice, actualmente existen doscientos setenta y dos movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana ni una adecuada participación de sus miembros. Ahora usted le preguntan al pueblo. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliado mínimo equivalente al 1.5 por ciento del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral enmarcando la constitución de acuerdo con el anexo 5? Claro que estamos de acuerdo porque ahora sale cualquiera por ahí. Y ya, ya se hay movimiento. Yo también ya mismo salgo de aquí de la Quintana o donde sea. Ahí está donde que me vea y hagamos un movimiento y ya tenemos que hacer movimiento y ponemos candidato por Dios, por Dios. Así que todo esto es aprovechamiento. Yo creo que eso está bien. Aquí hay muchas cosas que van a estar bien. Porque ustedes pónganse a ver si no tienen el 1 por ciento. Ni el 1 por ciento de la de todo el la población, por ejemplo, para qué va a participar. No ve otros sacan el 48, el 35, el 23, el no sé cuánto y otro movimiento no llegan a nada. Eso deberían desaparecer. Totalmente de acuerdo. Y eso ya vamos a comenzar con esto. Esa era la quinta. Vamos con la 6. Dice el Consejo de Participación Ciudadana es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar 77 autoridades. Allí está la pregunta. Está de acuerdo con con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos que garanticen meritoria meritocracia. Algo así dice allí. Miren que está mal. Escrutinio público, elaboración y control de diferentes instituciones de modo que sea la asamblea nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elija el Consejo de Participación Ciudadana y sus consejeros enmendando la constitución del acuerdo en el anexo 6. Esa no está muy clara. Yo creo que allí lo que deberían preguntar me perdonan ustedes y yo creo que nos van a dar participación a nosotros. Es decir, está de acuerdo que desaparezca esto o siga porque yo no la entiendo ni yo que un poquito tengo entendimiento. La entiendo peor unas personas que ni les interesa. Esa esa pregunta está mal y desde ahora lo digo. Esa pregunta está mal. Deberían decir desea usted que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana o que siga. Sí o no. Facilito para mí. Yo lo veo así. Eso es un enredo ahí. No lo va a entender nadie. Bueno, las siete les voy. La constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que estas no gozan de su protección. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas enmarcando la constitución de acuerdo con el anexo 7? Claro que estamos de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a estar de acuerdo en proteger? En proteger el agua, la naturaleza y cuántas cosas más? Por favor. ¿Cómo nos vamos a estar de acuerdo si ahora estamos o estamos viendo el cambio climático y cuántas cosas más? Así que tenemos que estar atentos y pila y mosca, como dice ese señor en la que es cocinero como el manito pauteño. Pila y mosca. Bueno, aquí hay otra. Dice la con esa es la número ocho. La constitución no no prevé compensaciones a quienes apoyan la generación de servicios ambientales. Y allí se le pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado y por su apoyo a la generación de servicios ambientales inventando en la constitución de acuerdo al anexo al anexo 8? Claro que están de acuerdo. Claro que estaremos de acuerdo. Ese es un impuesto que deberían cobrarnos a todos o buscar la forma para compensar a la gente que nos está dando los pulmones, los pulmones de la población o del país o del mundo para poder tener un poco de aire puro y cuantas cosas más. Claro que estamos de acuerdo. Y yo creo que la gente, si le ponen un impuesto en cualquier sistema que se cobre, vamos a contribuir porque tampoco somos tarados para decir si nos están ayudando. Saludos a mi amigo. Este hoy se me fue como es Augusto Solano. Saludos a su hermano, a toditos Andrés y cuantos más. Pero no podemos saludar mucho porque estamos con el tiempo encima. Bueno, saludos para todos ustedes. Bienvenidos. Y ya les dije más o menos, pero yo creo que aquí la única pregunta que no me gustó a mí. No me vayan a no me vayan a catalogar mal ya. La que no me ha gustado es la de la participación ciudadana. Yo soy claro. Esa no me ha gustado porque ahí hay un envuelto. Allí está un envuelto que la gente no no la va a entender. Eso solo debería decir está de acuerdo que la que el Consejo de Participación Ciudadana siga o se o se acabe. Nada más y facilito. Entonces la gente dirá, sí, queremos tener más pagos, ya que vamos a reducir el nombre de asambleísta. Y la gente dirá, no, ya no los queremos a eso porque esos eran puestos por Correa y solo para él. Ahora ya no sirven patadas. Así que afuera. Bueno, y cuántas cosas más. A ver si cambiamos. Paul, Darío Paul Alarcón, Montaño, saludos. ¿Quién más por acá? Saludos para todos ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. Y ya saben ustedes, entonces, aquí está, mire, algo que tenga que ver, que tiene que ver también con el fútbol. La Copa Sudamericana y el Independiente del Valle llegó a la a la edición dos mil veintidós desde los octavos de final, luego de no pasar fase de grupos en las Libertadores. Y aquí lo dice. Independiente del Valle podría ganar casi siete millones en premios de la Copa Sudamericana. Y también antes de que Félix, Eulíces Becerra Mora te está viendo. Saludos, Félix. Eulíces Becerra Mora. Saludos. Y a cuántos más que nos escriben allí. Muchas gracias. Ya vamos a ver quién más está allí. Chocolate también el de allá de la Alemania y la Italia. Saludos. El Orlando, el Andrés Carrera y cuántos más por allí. A Rodrigo también. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Saludos para todos. Bueno, ya saben, siete millones se puede ganar el Independiente del Valle. Y no solo el Independiente del Valle, también ha de querer ganárselos a Pablo, porque también incluye, ha de decir, no, pues, esos siete millones de dólares no vienen bien. Miren, si ustedes se ponen a ver, y no es por tirarle mala onda a nadie, pero miren ustedes en el fútbol, en un club que se trabaja tanto, que la gente que hay estrellas allí que juegan y todo, se habla solo de siete millones. De la Copa del Mundo hablan, creo que, si es que ahorita es nueve y todo, y Qatar y por acá, ha de ser unos, qué sé yo, ya yo le pongo cuarenta millones al campeón. ¿Y cuánto se roban en los países la gente de la corrupción? ¿Y cuánto narcotraficante trafica y gana? Siete millones para ellos no es ni nada. Y en esto, que es un negocio lícito, limpio, que es el fútbol, miren la poquita cosa, siete milloncitos. Yo los veo así, como siete milloncitos. Y los narcotraficantes, los no sé qué, los por aquí, son es cantidades locas de millones de dólares. Y no nos damos cuenta de eso. Estamos allí, como si nada. Perfecto, señores. Eso se los dejo allí en pensamiento a ustedes. Joshua, Joshua Joao. Ah, este es el hijo del Stalin. Mira a vos, también es mi amigo. Saludos a vos. ¿Cómo estás vos? ¿Cuántos años que ya tiene? No, esto me ha puesto aquí es la señora Betty Quintero Ballesteros. Saludos para Joshua, Joshua Joao. Así se pone, ¿no? ¿Quién me está viendo allí? Saludos también. Dani, Daniel sigue con nosotros. Este Félix, ¿quién más? Elita Recalde, saludos para ti también. ¿Quién más? Carlitos de la Avenida, Brasil, saludos. Muchas gracias por saludarnos. Y aquí está la nueva Miss Ecuador, que es de nuestra provincia verde de Esmeralda, Nayib, Nayeli, perdón, Nayeli González, la Miss Ecuador dos mil veintidós. ¿Ok? Y acá vamos a ver quiénes más están conectados, porque tenemos que hacer una pausa para venirles a contar el resto. Aquí está Don Robison Aro, Jefferson, Angelito Bajaña, Herrera, ¿quién más aquí? Carlos Cedeño, Santiago, David Campos, Elizabeth González, mi querida Guillo es ella, ¿no? John Alex, Patricio Estrella, sigamos saludando así rapidito, René Plaza, otro por allí, ya la saludé a mi sobrina, sí señor, ¿a quién más por aquí? ¿Quién más fue que me dijo oye, tú no me saludas, que siempre te veo, que no soy, ah, ya, 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 ya. Saludos, 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 saludos al señor Miguel Guerrero, saludos. Y cuántas personas más, ya, ya los saludo, ya, ya los saludo, Frickson Cedeño también los saludo y al señor de la, de la América, de allá de la América, a DiCaprio, que le digo yo, pero él se llama Freddy, y a todos ustedes, los muchachos allí de América, a John Catevilla, a los Vélez y a todos, saludos, saludos a toda América, saludos, y a la gente de los Briseños también los saludo, a los Puma, ¿a quién más les hice? A Lexon, y a varios equipos allí que los conozco, a Barcos y a cuantos más, a los Baby también debo saludarlos, en la Quintana, pues ya saben que yo los saludo directamente a ustedes, y por medio de acá también, a la Naranja Mecánica, al Fénix, a Civilino, a, al Swansea City, bueno, al Gremio, a, bueno, juega Gato y todos mis amigos, bueno, este, la Rumiñawi, que son unas personas excelentes, y también a Donny, este, el del Swansea, este, el Che de la Naranja, un caballero, los clones, otros caballeros, así que, saludos, los buenos muchachos también se me están haciendo buenos amigos, me están comprando hasta los productos, porque, les explico una cosita, los productos, yo vendí, vendí, pero hay mucha gente que no, eh, cogió el boleto, pero no ha pagado, entonces, yo les llevo el producto, así sean, tres, cuatro, lo que sea, y él me paga, y ya, pero hay otros que me han dicho, oye, fíame uno, después te pago, bueno, yo les he fiado, espero que me paguen, sean gente, ya, mucha gente, yo sé que tienen una mejor vida que yo, y pues, ustedes, ustedes no me están preguntando, pero, a mí me duele que ustedes me digan, que les fíe, si ustedes tienen trabajo, están mejor que yo, no me ven a mí, con todo lo que yo sé, y la preparación que tengo, en esto del periodismo, y vea, tengo que andar con la tarrina en el cuello, en la, en la espalda, y vendiendo, no se hagan así, pues, entonces, páguenme, que ahí estamos bien, ok, claro que allí muchos me tacharán de pendejo y todo, pero es que, bueno, ya, pues, también, otra cosa, en vez de que se dañe la comida, mejor la fío, cómetela, pero, me la pagas, eso está bueno, me la pagas, porque también habrá gente que, en ese rato no tiene, y yo sé que ustedes no me pueden quedar mal, porque me pueden quedar mal una vez, dos ya no, yo pierdo esos tres cincuenta, que a ustedes, así les vendo popularmente, pero, solo esos tres cincuenta, no pierdo más, eso me pasó a mí, y allí yo creo, si es que me ve, el tal Guachito Bendecido, y el tal, Tito, y el tal, ese tal Quintana, Luis Quintana, él me ayudó a vender allí, pero después hicimos otros negocitos que el otro, y ahí se pasaron de vivo, porque querían que yo les lleve no sé cuánta comida, y pagarme lo que les da la gana, y encima de eso, por ahí se me cogieron unos platitos, que bueno, a ellos les ha de servir más que a mí, porque yo, gracias a Dios, estoy mejor que yo, así que, yo no tengo vergüenza de echarme una tarrina al hombro y ofrecer, yo no tengo vergüenza, porque si no tengo, pues más, ¿qué más puedo hacer? Miren, pongamos allí, yo, ustedes saben cómo salí de KFC, y allí les publiqué, KFC dice que necesita gente, allí les publiqué, el que necesita trabajar, vaya a KFC, a ver si le dan el puestito, porque yo no sé, yo, bueno, uno por ahí metela, uno que es periodista, siempre abre más allá, y curioso, ¿no? Y yo sabía que la gente de allí mismo, Manuel Alcival, ah, saludos, Marruco, ayer tuve el gusto de verlo a Marruco jugando, se ha engordado un poquito, no es crítica, sino que se ha engordado un poquito, y pues ya también los años, no sé cuántos años tenga Marruco, ya no es el mismo de antes, la gente le decía, oye Marruco, que juega, has perdido tu nivel, perdóneme Marruco, no es ofenderlo, pero ya los años también, pues uno, en lo mío es distinto, porque yo cada año mejoro, soy como el vino, entre más guardado mejor, en lo mío es distinto, y usted lo ve, o ustedes lo ven, Joel Belmonte desde Chile, saludos queridos, me hicieron un comentario feísimo de Chile, mira vos, yo, pues a los chilenos les tengo agradecimiento, porque bastantes familias chilenas que vivieron donde don Carlos Sánchez y todo, conmigo fueron buenas personas, buenísimas, me regalaban cosas, me trataban bien, eso comida no me faltaba, no, eso era buena gente, y no tengo nada que hablar mal de Chile, de los chilenos, pero habrá chilenos también perversos y malos, eso no lo puedo negar yo, porque en todo el mundo hay gente mala, hay gente buena, y ellos me hicieron un comentario feo, porque dicen que nos querían tumbar a Castillo, pero no todos, a veces unos cuantos, así que no me gustó el comentario tan feo que me hicieron, pero bueno, son asuntos de cada quien, yo no me fijo en esas cosas, soy demasiado inteligente para ponerme a hacer alarme de una cosa de esas, Emanuel Alcibar, saludos, saludos para usted también, querido, y espero que mejor, pues dicen que coja su ritmo de antes, no sé a dónde es que ha estado, pero ya también los años, no, mire a John Cac de Vila, si usted se compara, tampoco, ya con John Cac de Vila era un as, como usted, y ahora ya no, allí espera él, tranquilo, y sigue seguro con la pata, pero bueno, todo pasa, vamos a saludar a los cumpleaños de una vez, no tenemos más tiempo, a ver, allí están, a ver si podemos, sí señor, aquí están los cumpleaños del día de hoy, que hoy estamos 12 de septiembre de 2022, allí están los cumpleaños, mire usted, Iván Jerez, tiene 25 años, felicidades Iván, Pedro Frutos Suárez, 29 años, saludos, Javier, no he saludado a mis amigos de República Dominicana, saludos para ustedes, ahorita mismo, ya, saludos a la República Dominicana, toda la República Dominicana, en Punta Cana, y en Maturí, en Maturí, también los saludos a ella, madre está viendo Joel Belmonte, saludos, este, Javier Iván, Vera Lor, 30 años, saludos para ti, Iván, Javier Iván, y está Genaro Tenorio, Genaro, aquel de hija, 59, ¿será ese Genaro? Saludos, querido, a ver, ¿quién más aquí? Iván B.L., 30 años, saludos Iván, ¿quién más por acá? Está, a, Aya, Walter, bueno, no nos pone la edad, pero saludos, Samuel Chamba, saludos para ti, Samuel, Frickson Lastra, 25 años, saludos para ti, Luis Tamayo, Luis Tamayo, ¿cuál es ese Luis Tamayo? 37 años, Luis Tamayo, saludos, bueno, Luis Tamayo, Luis Tamayo, el de, ay, 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 Tamayito, el hermano del burro, del fina burro, Tamayito es, 27 años, estoy bien, que me escriba ya Andrés, si es verdad que ese, ese, ese burro, ese, ese, ese señor Tamayo, Luis Tamayo, creo que sí, Luis Tamayo, me parece, bueno, saludos, si es él o no es, me lo van contando, y ayer ha estado de cumpleaños, mi Marco Vinicio Lozada Salcedo, que es el esposo de mi querida, eh, agente Mabel, en el Puyo, saludos, pero él es de ambas, José Castro también ha estado, César Ponce, Enrique Ayobí, Rafael Checo, eh, Dayuma también, allí está, Marco Lozada, perfecto, María de los Ángeles, Juan Carlos Rodríguez, eso es ayer, Michael Joel García también, y aquí está, Huggits, también está, Yasmín Pinky, ah, Yasmín, mira también, ha estado de cumpleaños a niñas, Nicolás Liga Chiriboga Parra, pero ese ya está muerto, bueno, saludos, ¿quién más alguien? Leonardo, Leonardo Zambrano, con razón, tomaron bastante los muchachos allá, entonces, Leonardo Zambrano, ¿quién más? ¿y cuántos más por aquí conocidos míos? No está David Pérez, John Jairo, amigos, saludos también a John Jairo Gabilanes, el hombre de Toma, dame en el fútbol, ya sabe, y el gol viene, bueno, saludos, saludos, Nelson Contreras, Holger, Lalangui Molina, y cuántas personas más han dado de cumpleaños, saludos para todos ustedes, muchas gracias a todos ustedes, a los cumpleaños de muchos, y Joel Belmonte también transmitió en vivo, me dice, el día de ayer, saludos Joel, ahorita mismo te saludo desde, desde Quito, Ecuador, hacia Chile, pero él es de República Dominicana, así que saludos para toda la República Dominicana. Señoras y señores, qué más les tenemos aquí, y con esto nos estamos yendo, porque no nos queda más, mire usted, en Atacame, hasta oír, nos ponen esto, la característica de la gobernación moderna, es que no se sabe quién gobierna, de facto, lo mismo que se jure, juremos, vamos al político, pero no quien lo respalda, y menos aún, al que respalda al respaldador, lo que es más importante, al banquero del respaldador entromisado entre nosotros, es el profeta oculto de las finanzas, gobernando las vidas de los hombres, y lanzando exorcismo en una lengua desconocida por todos, eso lo escribe Gilbert, Klein, Klein, algo así, Chester, debe ser alemán este tipo, bueno, pero es un pensamiento que lo pone la gente de Atacame, hasta oír, Marta Plaza, saludos querida, bueno, allá también está la señora Purita, que es activa de la cultura, y de todas estas cosas, y del mapalé, y de la marimba, y cuantas cosas más, Purita, un saludo especial, estaba en Cuenca, no sé ahorita, no sé ahorita dónde se encuentra, saludos, desde República Dominicana también, bueno, aquí también están buscando, mira, trabaja con nosotros, y requiere empleado general, ayudante general, hostas, que no sé qué es eso, técnico en mantenimiento, gerente general, entre otros, con o sin experiencia, dice la gente de Burger King, ¿quieren que se lo publique? Se lo voy a publicar, ¿ya? No tengo egoísmo con nadie, el que pueda trabajar en Burger King, que trabaje, y que me compre un ceviche, yo soy feliz, con eso ya tengo algo, por lo menos, donde vendrán, bueno, aquí hay algo, y no sé de qué se trata, pero aquí dice Radio Centro, 101.3 FM, Guayaquil, Ecuador, cerca de las 10 de la mañana, Nicolás salió de su vivienda a comprar una, a una tienda, en el trayecto un hombre se le acercó, y le tocó los glúteos, ella lo insultó ante el acoso que estaba sufriendo, el sujeto se ofendió y se le lanzó encima, Nicolás dice que, Nicolás dice que el hombre la agarró del cabello, la golpeó en la cara y la cabeza, me agarró del cabello y me estrelló sobre el piso, cuenta, qué abusimiento, no, ve, oye, en el suelo, la joven sostiene que el hombre le alzó el vestido y metió la mano dentro de su ropa interior, me insultaba, lo más bonito que me dijo fue, zorra, asquerosa, recuerda, ella quedó en posición fetal, adolorida, el agresor la escupió y se fue caminando, Nicolás recuerda que había gente, pero nadie la ayudó a pararse, al llegar a su casa llamó a la policía, según la víctima, la policía le dijo que no podía hacer nada más que buscarla con la, que buscarlos, que buscarlo con las características, la mujer dice que está traumatizada por lo ocurrido, no sabe si el hombre estaba drogado o borracho, fuente el universo, pero qué locura, qué maldad, y la gente, nadie, no tomarle una foto a alguien en un teléfono, no cargaría, no estarían a la mano, no andarían a traer, como dicen los chilenos, y darle, y tomarle una foto, por lo menos para que Nicol pueda, pues cogerlo, está infeliz, y meterlo a la cárcel, oiga, y nadie puede coger un garrote, un palo por ahí, no sé qué habrá, y trancarle también, para que aprenda a respetar, porque no es justo, ya quisiera ustedes, que fuera la hija de ustedes, o que fuera mi hija, para ver cómo le va este desgraciado, no es justo, pues la ve sola, bonita tal vez, y no tiene, no tiene por qué agredir, así esté lo más borracho, como dijo una amiga, y como yo creo que ese dicho es muy conocido, ningún borracho se come su mierda, y eso es verdad, entonces por favor, y no había quien le ayude a esta pobre chica, no, déjense de cosas, debemos darle una mano, debemos ser más solidarios, hombre, pobre muchacha, a lo que le han hecho, pobre muchacha, o sea que a uno lo pueden estar matando en la calle, y nadie le da una mano, allí uno tiene que armarse de valor, y metele palo, no queda más, ve, aquí está lo de la reina Isabel II, algo dice aquí, que el príncipe William, creo que esta pareja es demasiado simple, Henry, este es el Henry, deja el dolor a un lado, se agacha y acaricia al peludo, o sea un perro, deben tener varios perros, ¿no? Susana Cordero, él hace lo que, lo que hacía su madre, estar con la gente, cuando falleció Diana, lo que él y su hermano, necesitaban ser abrazados, consolados, ante tanta tristeza, no se me quita la imagen de ellos, tratando de no llorar, por el maldito protocolo, o sea que esta gente, la realiza no llora, yo no sabía, discúlpenme, yo no sabía, yo no sabía, pero aquí dice que, el, el, sigue esto, lo de los estados, ¿cómo se dice? lo de la reina Isabel II, sigue, pero ya Carlos, el rey Juan Carlos, dice el tercero, sí, tercero, le ponen rey Carlos III, ya, él es el que asume, ahora él es el rey, entonces Isabel, tienen que enterrarla, creo que es hasta el viernes, que la van a tener jodiendo, por ahí, yo no sé, uno ya muerto, no siente nada, Isabel, o la reina Isabel, como ustedes quieran llamarle, ella yo creo que fue feliz, toda su vida, porque, no solo el dinero hace feliz, pero ella ha tenido todo, cuánta fortuna, cuánto dinero, eso tienen atención, para todo, entonces esa gente, si son infelices, porque hay una forma, y ustedes lo han de conocer, los ricos también lloran, las guapas, y los guapos también lloran, eso lo hizo, esa canción tan bonita, que la hace Nacho Acero, que así como te quise, también te puedo olvidar, eso tenemos que ser fuerte, así que los ricos, los bonitos, las bonitas, la gente bella, que eso no le queda, al ex alcalde de Quito, y como él mismo dijo, no quiero ser alcalde, no, no me quieren como alcalde, porque soy indio, porque soy feo, y entonces, ¿qué anda jodiendo ahora, de nuevo a querer ser alcalde? Si ya sabe que por eso, entonces no lo quieren, no creo que fue por eso, es por lo que no hizo nada, nunca se conectó con el pueblo, y eso que él dice, que gente de pueblo, nunca estuvo allí, y mi compañero Andrés lo sabe, y él mismo me lo dijo, y lo dijo, cuando hacíamos con él, ese hombre nunca salió al pueblo, a darle una canasta, a decirle, ¿sabe qué? Bueno, sabe que estos víveres, esta bolsita de víveres, o fundita, como dice aquí en el Ecuador, a mí se me queda, lo de los colombianos, y lo de los chilenos, y argentinos, y eso lo digo, bolsa, pero fundita, ni una fundita de alimento, no salir ni a una paracetamol, decía Andrés, no sé si será verdad, pero ni eso, no estuvo allí con su pueblo, y miren el problema, que se enfrascó, que no compró, la medicina, las PCR, no sé qué es eso, para hacerle las pruebas a uno, la adecuada, si no la más barata, o qué mierda será lo que le dieron, y él siendo médico, eso es que lo condenan más, porque si yo soy médico, y hace una cosa de esas, es como nosotros, que somos comunicadores, o periodistas, y cometemos esos errores, de pongamos decir, lo que no estamos seguros, o lo que no copiamos, de donde medio serio, y meternos a la loca, también a acusar, y a decir lo que sea, tampoco viene bien, entonces allí está el error, él era médico, es médico, entonces él debería supervisar, por lo menos, o la gente que estaba allí, tener su gente de confianza, esta, sabes que dame tú la mano en esto, porque esto tiene que salir bien, así como tiene que salir, todas las cosas bien, en Jumpy Soccer, en Ecuador, y con la gente de Radio Maracuyá, que opera desde, Viche, Ecuador, provincia de Esmeralda, muchas gracias, señoras y señores, a todos ustedes, por habernos escuchado, por haber estado, estos 45 minutos, con nosotros acá, muchas gracias, muy amables, muchas felicidades, este día, hoy es inicio de semana, espero que todo les vaya bien, muchas gracias, el gusto ha sido mío, y no sé para ustedes, pero para mí, sí ha sido un gusto, que me puedan ver, en su dispositivo, me hayan saludado, y pues me vean, y reproduzcan estos videos, o estas conversaciones, o estas intervenciones, como dicen, o no me acuerdo, como fue que dijo Macías la Corte, que por cierto, los saludo, gracias a todos ustedes, muy amables, muchas gracias, cuídense mucho, hasta el día de mañana, chau chau.